Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy nos visita aquí en el estudio de Al Empezar el Día, el gran actor Eduardo España. Lalo, nos vienes a platicar sobre tu nueva película, Tercera Llamada, Tercera. Así es. Buenos días, Natalia. Buenos días, Natalia, Enrique. Gracias por invitarnos. Sí, Tercera Llamada es una película muy bonita que dirige el señor Francisco Franco, que antes había realizado una película llamada Quemar las naves. Y es una película que empezó con el pie derecho porque en el Festival de Guadalajara se acaba de ganar hace poco el premio del público, el premio de la prensa, mejor actriz, todas las actrices por unanimidad, las siete actrices de la película. Y es una historia bellísima que nos refleja el mundo del teatro, el mundo de un montaje... Habla del teatro en el cine. En el cine. ¡Guau! Pero qué historia, de verdad. Sí, es un montaje de una obra de teatro donde pasan un montón de peripecias, pero te vas dando cuenta de todos los tipos de personajes. Está Anabel Ferreira, que hace una productora alcohólica, neurótica, divertidísima en su papel. Rebeca Jones, que hace la típica diva que es envidiosa de las actrices jóvenes porque pues ya... Que nunca falta. Ya la diva ya está entrada en carnes y le da coraje ver a... Ah, pero aquí hay unas de esas, ¿eh? Ah, pero aquí hay unas de esas, ¿verdad? Que dicen, yo quisiera estar a cuadro. Sí. Está Don Fernando Luján, Ricardo Blume, Silvia Pinal, que hace una actuación especial, hace la delegada de la ANDA. ¡Ay, la delegada de la ANDA, por Dios! Y se pelea conmigo, que yo interpreto al Pokémon, que es el líder sindical de los técnicos. Y es una película muy bonita porque nos llega mucho a quienes hacemos teatro, pero también es una historia súper humana que a cualquier persona le llega porque básicamente trata de la dificultad de un grupo de seres humanos para llevar a cabo algo, las dificultades que tienen para ponerse de acuerdo en llevar a cabo algo, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita que lo mencionas, la carrera artística es muy complicada. Me encanta ese tipo de películas porque normalmente la gente piensa que cuando estás en la televisión todo es glamour, todo es vida y dulzura. Y yo te voy a decir una cosa, yo que llevo en esta carrera muchísimos años, te das cuenta de que somos más inseguros de lo que la gente cree. Y eso es lo que es... Me encanta esta película porque va a reflejar lo que pasa realmente en el teatro, ¿no? Los proyectos, como dices tú, entre las actrices, los egos de los actores... Por supuesto. Y pudiera pasar no solamente en el teatro, sino que es una historia totalmente humana en la cual va a sentir empatía cualquier persona que se levanta todos los días a perseguir sus sueños. Tiene muchas metáforas, muchas lecturas la película. Silvia Pinal, qué bárbaro. Al recibir una tercera llamada, a veces que necesitas ponerte las pilas en la vida y decir, a ver, esta ya es mi tercera llamada, esta es la definitiva que estoy haciendo, ¿para dónde voy? Está muy, muy bella la película y muy divertida. Yo creo que ahora que están pasando cosas muy buenas con el cine mexicano, ya hay que dejar atrás las películas pretenciosas que no entiende ni la mamá del director de aflojar focos y ahí de pausas eternas. Yo creo que hay que ver historias que toquen fibras humanas, que realmente nos emocionen, que realmente, digamos, ahí hay un ser humano con el que me identifico, que sean divertidas, que sean conmovedoras y ese tipo de películas... Es una comedia ligera, ¿no? Ligera para toda la comedia. Es una comedia, sí, pero tiene sus cosas muy emotivas, muy, muy emotivas. De verdad, sí te arranca por ahí una lagrimita, pero divertidísima también. Oye, de verdad que ahorita que mencionas lo del cine, me encanta, porque estamos viendo ahorita con Derbez, que tú también estuviste con Derbez hace muchos años. Sí, he hecho muchas cosas. Y me da muchísimo gusto, como dices tú. No, ¿vecinos? No, con Derbez estuve el día que llegué a México a vivir, porque soy de Guadalajara, hace casi 19 años. Lo primero que hice fue con Eugenio Derbez. Ese día grabé en el foro de Al Derecho y Al Derbez. Luego hicimos Derbez en Cuando, XH Derbez, he hecho capítulos de La Familia Peluche, me he ido de gira con él en shows, en Ronco, he escrito cosas, ¿no? O sea, realmente hay una muy buena... ¿Y cómo te sientes al respecto de este tipo de sentido con Eugenio Derbez? Como dices tú, ahorita el cine, que ya está tomando un nuevo auge para nosotros, los que estamos en televisión, lo vemos y nos da gusto que el cine mexicano esté ya arriba otra vez. Pues muy bien, porque gente como Eugenio están abriendo puertas para que se crea mucho en el cine mexicano, que se está rompiendo récords, que estamos al nivel de poder contar historias dignas, pero por supuesto, ¿no? Y con calidad. Oye, y también para saber un poquito más, ¿estás haciendo ahorita una ayuda a los damnificados para también promover esto? Sí, me interesa mucho. Lástima que no tengo exactamente la fecha, pero va a ser por ahí del miércoles 9 de octubre quizá. Para que estén muy al pendiente, en el show center vamos a donar mi show con Márgara Francisca y muchos personajes. Las pellizcadas de la Márgara Francisca. Sí, está Luis Orozco, está Julio César Fido, y le agradezco a Rocio Vick, mi manager, a todo el equipo que se sumó a no cobrar ni un centavo, pero para que estén al pendiente a través de redes sociales de mi Twitter, que es arrobalaloespana, todo se va a donar, pero no vamos a cobrar dinero para que no haya malinterpretaciones. Vamos a cobrar despensas. Sí le queremos establecer como un precio que lo vamos a dar a conocer en las redes sociales. O sea, van a decir a lo mejor arroz, frijoles y tortillas. Sí, pero sí queremos establecer, digamos, de 200 pesos para arriba o algo así, porque no se vale que haya gente que llegue con un litro de leche y ya voy a ver el show. No, yo creo que hay que unirnos y todos podemos poner un granito de arena dignamente para ayudar a gente que, bueno, a cualquiera nos pudo haber pasado esa desgracia. Es una situación que nos convoca a todos como sociedad, el gremio artístico, en los medios de comunicación. En general, la sociedad se ha visto reflejada y es lo que mejor hacemos. Somos solidarios para... Por supuesto, para que estén muy al pendiente de mi Twitter, arrobalaloespana. Hoy mismo vamos a dar a conocer la fecha. Va a ser en el show center, gracias a Memo del Bosque y a la gente del show center. Y todo se va a cobrar en especie, en despensas y demás. Tercera llamada, ¿cuándo se estrena? Tercera llamada, la película se estrena el 4 de octubre en el DF y área metropolitana. Y visiten nuestras redes sociales, que aquí están, está el Twitter, el Facebook, Tercera llamada, peli, creo que... ¿Aquí vienen? No. Yo las tenía para acá. Yo no, yo esos son los cuatro pases dobles que vamos a regalar a continuación. Pero acá está, ¿me lo pasan, por favor? Sí. Gracias, Capi. Gracias, Ereca. El Facebook es Tercera llamada, película. El Twitter es arroba, Tercera llamada, la peli, pero con número. Y permítanse a la página. Ahí están apareciendo en pantalla. Perfecto. Sí, para que toda la gente esté enterada. Y como siempre mencionarles, digan no a la piratería. Ya sé que yo lo digo de repetidas ocasiones, pero estamos viendo actores, productores, escritores, que están trabajando detrás de esto para que siempre tengan una buena película. Y, por supuesto, también visitar, porque es importantísimo el primer fin de semana para que se pueda quedar en cartelera mucho tiempo. Sí, se van a divertir mucho con Tercera llamada, de verdad. Exacto. Gracias, Lalo. Mucho éxito, mucho. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.